El Papa San Juan Pablo II hizo cinco viajes apostólicos a México. El primero del 26 de enero al primero de febrero de 1979, en el que estuvo en la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Guadalajara y Monterrey. El segundo del 6 al 13 de mayo de 1990, en el que beatificó a Juan Diego, a los niños mártires tlaxcaltecas y al padre José María de Yermo y Parres. Estuvo en la Ciudad de México, Chalco, Veracruz, Aguascalientes, San Juan de los Lagos, Durango, Chihuahua, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez, Villa Hermosa, Zacatecas, Tlalnepántala y Cuautitlán. Tras este viaje apostólico, el 21 de septiembre de ese mismo año, la Santa Sede y el Gobierno de México anunciaron simultáneamente la reanudación de relaciones diplomáticas. El tercero, 11 y 12 de agosto de 1993, fue el más breve de los cinco viajes a México, pues solamente estuvo en Yucatán, en ruta hacia la octava Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en Denver, Estados Unidos. En esta ocasión, el Santo Padre fue recibido por primera vez en México como Jefe de Estado. El cuarto viaje del 22 al 26 de enero de 1999 fue para entregar las conclusiones de la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos y para firmar la exhortación Eclesia in América. Estuvo solamente en la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe, el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Hospital Adolfo López Mateos y el Estadio Azteca. El quinto y último viaje de Juan Pablo II, del 30 de julio al 1 de agosto de 2002, tuvo como marco central la canonización de Juan Diego y la beatificación de los mártires indígenas oaxaqueños, Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles. El segundo papa que ha viajado a México es Benedicto XVI, del 23 al 26 de marzo de 2012. Estuvo en las ciudades de León, Guanajuato y Silao, del estado de Guanajuato, de donde continuó en visita apostólica a la isla de Cuba. El tercer papa que viaja a México es Francisco, del 12 al 17 de febrero de 2016, para estar en la Ciudad de México, Ecatepec, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Morelia y Ciudad Juárez.